Tristán, el hijo del cantante Yair, de nueva cuenta, acapara la atención en todas las redes sociales y de los medios de comunicación tras lanzar su primer video explícito a través de su cuenta de OnlyFans. Y es que recordemos que días atrás, el joven de tan solo 23 años de edad, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, orgullosamente y pese a los comentarios de su padre, indicaba que él se definía como bisexual, que no tenía ningún problema en reconocer que consumía varias clases de drogas y que su interés en la vida era convertirse en actor en contenido para adultos. Lo que parecía simplemente una amenaza en contra de su padre, quien siempre se ha mostrado en contra de estos comentarios de su hijo, hoy simplemente es toda una realidad. Y es que Yair siempre ha sido fiel a su postura, indicando que no tiene problema en cuanto a la orientación sexual de su hijo, pero que no entiende por qué su hijo se rehúsa a recibir ayuda para salir de las drogas y que al contrario, él lo ve como algo por el cual se siente orgulloso. También Yair ha dejado claro que en cuanto al tema de ser actor de contenido para adultos, no está de acuerdo y tampoco piensa apoyarlo. Como ya lo mencioné, hoy Tristan ha dejado claro que no solo eran amenazas en contra de su padre, que no lo apoya en su forma de ver la vida, sino que ahora ha cumplido lo único que le faltaba. Es decir, subir a redes sociales videos teniendo intimidad con otro chico. Por su parte, al joven de 23 años tal parece que las cosas no le están saliendo tal cual lo planeaba, ya que esperaba que al lanzar su video en la plataforma de paga, como lo es OnlyFans, en donde para ver el contenido de estos usuarios se debe pagar una suscripción, para Tristan todo le ha salido mal y es que simplemente ha recibido muy pocas visitas a su plataforma y las pocas personas que lo han hecho simplemente le han robado, han descargado el video y lo han compartido de forma gratuita al por mayor en todas las redes sociales, en donde por cierto, la gran mayoría le ha emitido comentarios no del todo positivos. En fin, espero de todo corazón que este chico recapacite y que le llegue la madurez cuanto antes, porque desde mi muy humilde punto de vista, estos actos simplemente lo están alejando cada vez más de su padre y al rato que esté totalmente solo y sin una mano que lo ayude, estoy seguro que entenderá que esos amigos que hoy le aplauden esas actitudes, no lo hacen porque lo quieran, sino simplemente por interés. Por mi parte es todo, yo te invito a que me dejes aquí en los comentarios que opinas de esta situación al respecto y también te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima. ¡Gracias!